Hola, Moni, buenas noches. ¿Cómo estás allí? Buenas noches. Me da gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues quisiéramos darle la bienvenida a todas las personas que amablemente nos van a brindar un tiempo de su atención para que podamos disipar algunas dudas. ¿Quieres comentarnos algo, Moni? Sí, quisiera empezar contando un poquito sobre qué es el CCC. No sé si toda la gente conozca, pero bueno, es una escuela que ya lleva 45 años de existencia. Se fundó en 1975 con la intención de formalizar la educación cinematográfica en México. Y a lo largo de esos 45 años hemos tenido un montón de generaciones de cineastas, hombres y mujeres exitosos a lo largo de la historia. El CCC cuenta con tres áreas fundamentales. Una es la subdirección académica, que somos los encargados de vigilar la impartición de las clases, del plan de estudios, llevar toda la parte docente. La otra parte es la subdirección de producción, que es la que se encarga de posibilitar los recursos para que todos los ejercicios prácticos, que son los cortometrajes que constituyen parte de la formación, se puedan realizar. Y un área muy importante dentro del CCC es el área de divulgación. Esto constituye una plataforma importante que liga a los alumnos con la vida profesional, digamos, ya que los vincula con la parte de festivales, que permite que sus trabajos se den a conocer, inclusive desde antes de que salgan de la escuela. Es importante mencionar que muchos de los cortometrajes que han sido producidos con el objetivo académico han recibido muchos premios en grandes festivales y que es ahí donde también nuestros alumnos se van fogueando. La carrera de cinematografía empezó como el curso general de estudios cinematográficos en sus inicios. Y a partir del año 2011 obtuvimos el reconocimiento de validez oficial por parte de la CEP, es decir, que ya se convirtió en una carrera que tiene el grado de licenciatura. Está conformada por nueve semestres divididos en cuatro bloques. El primero es el tronco común, en donde se otorgan las bases del conocimiento cinematográfico, teórico prácticas. Son tres semestres de aprendizaje que culminan con la realización de un cortometraje de alrededor de cinco minutos, en donde queremos que todos los alumnos pasen por todos los puestos de la realización, es decir, que cada uno dirija un cortometraje, fotografíe, produzca, haga sonido, haga producción. Posteriormente, a partir del cuarto semestre, empiezan cuatro semestres de formación de especialidad. Nosotros especializamos a los alumnos en la parte de dirección cinematográfica y de cinefotografía. A lo largo de las especialidades se realizan diferentes prácticas. Es una carrera que requiere tiempo completo y se hacen muchas prácticas de rodaje acompañadas por los maestros. Este bloque concluye con un ejercicio que se llama Ficción 2, cuyo objetivo es que los directores dirijan una historia, un cortometraje de aproximadamente 15 minutos, y que será fotografiado por los compañeros de cinefotografía y producido por los compañeros del curso de producción, del cual les hablaré enseguida. Al término de esto, sigue un ciclo muy interesante que es como de nuestros hits dentro de la escuela, que son dos semestres enfocados al aprendizaje del cine documental. Esto consiste en sumergirse, digamos, dentro del lenguaje cinematográfico, porque al final el documental es cine, a conocer la historia, a conocer las técnicas, con una amplia gama de maestros. Y en este bloque los fotógrafos tienen la posibilidad de dirigir un cortometraje de documental. Muchas veces hemos tenido grandes documentalistas que son de origen de formación fotógrafos. Entonces concluye este bloque con un cortometraje documental. Posteriormente nuestros alumnos se integran a nuestro proyecto de ópera prima. Este proyecto, como algunos saben, está creado para permitir el debut de los egresados, en la realización de un largometraje. Y para nuestros alumnos, dentro de la formación, les permite tener la experiencia de trabajo dentro de un esquema de producción que va más allá del corto, ya es de producción de largometraje. Por otro lado, tenemos también el curso de guión y el curso de producción. El curso de guión tiene una duración de dos años. Se independizó, digamos, del curso general de estudios cinematográficos en el año de 1997. Ya tiene un poquito más de 20 años. Y hemos tenido también grandes generaciones de egresados y egresadas guionistas. El primer año básicamente se aprenden las técnicas del guión, estructura dramática, géneros, y la estructura del guión de cortometraje. Y a lo largo del segundo año se desarrolla el guión de largometraje, con el cual ellos pueden culminar sus estudios. Y también tenemos el curso de producción, que tiene una duración de cinco semestres, dos años y medio. Este curso se fundó en el año 2011, ante la necesidad de generar cineastas enfocados al área de la producción creativa. Nos enfocamos en formar cineastas que puedan conjuntar, digamos, todo el aprendizaje del lenguaje cinematográfico, junto con los recursos administrativos, técnicos, de tal forma que cuando el egresado termine el curso, sea capaz de llevar a cabo un proyecto cinematográfico desde el guión, pasando por todas las etapas de preproducción, rodaje, postproducción, hasta la misma divulgación o hacer alguna estrategia de difusión. Y por último, les cuento un poquito, tenemos un área de extensión académica, en donde ofrecemos cursos cortos de diversos temas cinematográficos, algunos teóricos, otros prácticos, y están diseñados para todas aquellas personas que, por cuestiones de tiempo, no tienen la posibilidad como de ingresar a la licenciatura, y también para la gente que le gusta mucho el cine y le interesa acercarse más a algunos de los temas. También algunos de los cursos, como el seminario de apreciación, los recomendamos mucho para los chicos que están pensando en el cine como una posibilidad de carrera profesional, y que no han tenido como bases suficientes de estudio o que les sirve como para tomar una decisión concreta. Bueno, básicamente es como la introducción al CCC. Muy bien, Moni. Pues nos presentaste muy bien al CCC, pero no te presentaste tú. Me gustaría saber, ¿cuál es tu función en el CCC? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo soy coordinadora académica, ya tengo un buen rato trabajando ahí, más o menos 20 años. Desde que entré a la escuela, pues, me gustó muchísimo acercarme al cine, digamos, desde el backstage, desde la parte de la formación académica. Yo me encargo, básicamente, junto con el cuerpo docente, de llevar a cabo el diseño, la planeación y la ejecución, digamos, de los planes de estudio, toda la organización de los horarios, toda la organización logística para que las clases se puedan llevar a cabo, básicamente. Gracias, Angie. Bien. Bueno, pues, ahora me presento yo. Yo soy Angélica Gastelum y estoy en la subdirección académica, en el área de servicios escolares. Pues, yo me encargo de ver todo, todo, todo el proceso de admisión. Me toca recibir a todos los aspirantes y me toca después despedir a nuestros alumnos titulados. Entonces, pues, conmigo tienen que ver toda esa parte. Y algo que... Hay una área de la que Moni no nos comentó, pero es el área, es la subdirección administrativa, que es también una de las áreas importantes dentro del CCC, porque, bueno, al final ellos nos administran, ¿no? Administran los recursos que nos otorgan. Y, pues, eso es fundamentalmente lo que ellos hacen, es administrarnos en tanto los recursos materiales y financieros. Ahora, pues, yo quisiera comentarles, Simony. No, nada más quería comentar que sí es importante esa área, tomando en cuenta que el CCC es una escuela pública y nuestra escuela opera con recursos públicos. Entonces, es muy importante justamente la administración de esos recursos. Bien. Bueno, pues, ahora vamos a pasar a algo que, pues, semana a semana, desde que empezaron estos diálogos entre las cineastas, ha ocurrido y se han recibido en el correo de admisión una serie de cuestionamientos que se hacen, dudas que tienen todas las personas, bueno, las personas que están interesadas en ingresar a nuestra institución. Vamos a empezar a tratar de disipar esas dudas. Una que nos hacen muy puntualmente y que ya tiene mucho tiempo de que la están haciendo es cuándo se va a publicar la convocatoria. La convocatoria de admisión para nuestras tres ofertas académicas que ya les mencionó muy anteriormente, que son la licenciatura, el curso de guión y el curso de producción, será publicada el martes 30 de junio en nuestra página del CCC. Por favor, estén atentos. En cada una de las convocatorias, pues, están una serie de requisitos que yo les sugiero atiendan y revisen oportunamente para que en el momento que se llegue, que se tengan que registrar, tengan y cuenten con todos los documentos que les estamos pidiendo aquí. Aunque nosotros tengamos la convocatoria en esas fechas, el registro no va a ser inmediato. El registro para la licenciatura, por ejemplo, va a empezar a partir del 31 de agosto y concluye el día 3 de septiembre. Van a tener la oportunidad de registrarse por orden alfabético, que será de la letra A a la L, el día 31 de agosto y el día 1 de septiembre. Y el día 2 y 3 para el resto de las letras. Yo lo que les sugiero es que sí, por favor, revisen los requisitos que se están solicitando para que con todo el tiempo puedan solicitar, no sé si les falta su certificado, que es uno de los requisitos indispensables para las tres ofertas académicas. Pues sabemos que en este momento estamos pasando por una situación en donde la inestabilidad de los calendarios y las fechas del término y todo pues se ha estado moviendo. Entonces, en esta ocasión, lo que nosotros estamos haciendo es que como requisito indispensable el certificado, les estamos dando la posibilidad de que si en el momento del registro aún no tienen o el certificado total de estudios o la constancia que tenga que cumplir con las características que indica la convocatoria que está en una hoja de papel membretado, en donde venga su nombre, que concluyan el bachillerato al 100%, que no tienen adeudo de materias y muy importante para la licenciatura que tienen un promedio mínimo de 7%, porque sí es uno de los requisitos que pide la licenciatura es que tengan un promedio mínimo de 7%. Entonces, no hay excepciones. Esto lo hemos venido haciendo ya desde hace un rato y pues no tenemos excepciones. Si no tienen el 7, tienen todavía tiempo de apurarse a los exámenes que les pueden faltar y poder alcanzar ese promedio. Como les decía, la constancia tiene que venir en papel membretado, tiene que venir consejo y firma de la institución. Sabemos que hay muchas escuelas que aún permanecen cerradas. Puede ser que se las manden de manera digital, no importa, mientras venga la información, no importa si es digital, lo único es que sí necesita apegarse a cómo está en la convocatoria. Eso por un lado. Para guión y producción, el registro va a ser a partir del 27 y hasta el 29 de julio. Es un poquito antes que la licenciatura. Pero en todas, el requisito es tener, entre otros documentos, su certificado de bachillerato. Cualquier duda, por favor, que tengan al respecto, si les pedimos que nos contacten a través de nuestro correo electrónico, que es admisión arroba elccc.com.mx y esto, pues estamos en este, este es ahora nuestro, por este, en este momento es la forma en la que nos podemos contactar con ustedes o ustedes con nosotros y darle respuesta o seguimiento a todos sus inquietudes. Esto es en relación a cuando sale la convocatoria. El registro va a ser en línea. No se preocupen, todo va a ser en línea. La convocatoria, una vez que ustedes la vean, les va, les va a dirigir a la plataforma en donde se va a llevar a cabo el registro. Este registro no está disponible sino hasta el día que corresponde al registro. Para esto, yo les sugiero que si tengan acceso, pues, a una computadora, a un escáner, que guarden sus documentos, que tengan acceso a internet, por supuesto, y una cuenta de correo electrónico. Estos, todos sus documentos tendrán que estar digitalizados, téngalos ahí guardados para que en el momento que tengan que registrarlos no tengan problema de subirlos. Otra de las dudas que nos hacen muy puntuales es cuántas personas son aceptadas cada año. Bueno, pues, el ciclo escolar 2021 vamos a recibir en la licenciatura a 16, a 16 aspirantes en el curso de guión 15 y en el curso de producción 15. También, este, nos han hecho muchas preguntas acerca de si el CCC tendrá una preferencia, ¿no?, de por qué hay muchos más hombres que mujeres. Bueno, pues, aquí Moni nos va a orientar. Pues, sí, es un tema importante de abordar. Nosotros, como escuela, estamos, por supuesto, a favor del cambio en la paridad de género. Siento que, bueno, como escuela tenemos una responsabilidad y un papel importante en este tema. Es cierto que de origen aplican un menor porcentaje de mujeres que de hombres a la licenciatura y particularmente al área de dirección. Es por eso que también nos hemos dado la tarea de hacer estas charlas porque queremos incentivar y motivar a las mujeres a que vengan a hacer el examen. Claro que tenemos grandes productoras, grandes guionistas, grandes cinefotógrafas, pero también tenemos grandes directoras y, no sé, pienso que muchas veces uno como mujer no se anima. El cine tiene una estructura muy jerárquica en donde la cabeza siempre es el director y pues, a veces por cuestiones culturales, tendemos a que ese director sea hombre y que nosotros nos quedemos abajo y pensamos que no, que poco a poco tenemos que ir generando un cambio y que nosotros como escuela queremos aportar a eso. entonces, esta es una invitación formal para todas aquellas mujeres que quieran aplicar a hacer cine, que se animen a presentar el examen, queremos más directoras mujeres, nos hace falta más directoras mujeres, la mirada de las mujeres en nuestro cine, es muy importante. Gracias, Otra de las preguntas es cuánto dura el proceso de admisión. Bueno, pues el proceso de admisión tiene una duración aproximada de tres meses, sobre todo para aquellas personas que participan y que están extranjeras, pues sí, tienen que programarse para, yo creo que les conviene hacer planes de quedarse aquí alrededor de tres meses, ¿no? quizás sea menos costoso que estar yendo y viniendo, los resultados en la primera etapa, de la primera a la segunda etapa son, en el caso de la licenciatura son de días, en el caso de guión y producción sí aproximadamente se tarda un mes, pero también dura aproximadamente, esa es la duración de nuestro proceso de admisión, entonces tienen que considerar todo este tiempo para quien son extranjeros también, quien viven en el interior de la república, bueno, pues también ver la posibilidad de buscar si tienen algún familiar acá o ir haciendo sus ahorros para poder disponer del tiempo y el dinero para poderse trasladar. También nos preguntan mucho si el CCC otorga guías de estudio, bueno, pues el CCC no dispone de guías de estudio y tampoco respaldamos ningún curso de preparación para el examen de admisión, pero sí les recomendamos y además les recomendamos cuidarse pues de fraude, ¿no? que se llegan que llegan a ocurrir. Así es. Sin embargo, en el área de extensión académica ya tiene mucho tiempo de año con año ofrece un curso que es análisis cinematográfico que nosotros les sugerimos porque finalmente les da una formación. Una formación no necesariamente el hecho de que ustedes lo tomen garantiza que ingresan al CCC, ¿no? pero sí les puede apoyar y les puede dar los recursos necesarios para poder pues tener un punto más, ¿no? Este seminario de apreciación se abre un año, se abre cada año y tiene varios módulos. Entonces, yo les sugiero que por favor contacten al área de extensión académica para que puedan brindar más información acerca de cuándo son las fechas de inscripción, cuándo se registran el costo, etcétera. Y bien, podríamos abordar un poquito porque también preguntaban cómo se podían preparar para el examen, ¿no? Había una pregunta, ya que no hay guías de estudios y es muy importante que más allá de que piensen en aprobar un examen, lo primero que yo recomendaría es como tener una clara y absoluta convicción de que se quieren dedicar al cine. El cine es una carrera que requiere 100% de compromiso y de tiempo, es más celosa que cualquier novio o novia y es muy importante que de verdad se planteen si es lo que se quiere hacer en la vida, ya que más allá de pasar el examen o de cursar una carrera pesada, pues sería la profesión a la cual se van a dedicar, entonces pienso que sería el primer requisito hacer una autoevaluación de esa convicción. Por otro lado, bueno, si la escuela es de tiempo completo, entonces hay que estar seguros de que uno va a tener ese compromiso, no es posible trabajar y hacer otra actividad mientras estudia, dado que la práctica cinematográfica lleva, a veces se lleva días completos, entonces no es posible adquirir otro compromiso mientras estudia. ¿Qué más les iba a contar? Más allá de pasar el examen, lo que nosotros queremos detectar a través del proceso de admisión, que más allá de un examen es un proceso, nos interesa como detectar ciertas habilidades y aptitudes que tengan con respecto al cine, para lo cual creo que es muy importante primero ver muchísimas películas de diferentes géneros, de diferentes autores, empezar a desarrollar el gusto por apreciar la fotografía, por descubrir el sonido cinematográfico, por entender las tramas, las subtramas, por desarrollar como una capacidad de análisis y sobre todo por formarse un criterio propio para poder describir una película más allá de lo que lean o les alimente. También recomiendo que lean mucho sobre literatura, particularmente crónica, prensa, es importante que un estudiante de cine esté al día de las noticias nacionales y de lo que acontece en el mundo, es importante que se habitúen a leer también las noticias, los periódicos, también les recomiendo que escriban mucho, es importante habituarse a escribir pequeñas historias, cuentos, anécdotas, cosas que vean en la calle, escribir diálogos y aprender a observar, tienen que aprender a desarrollar la capacidad de observación de lo que sucede, aprender a escuchar con los ojos, aprender a apreciar las cosas desde otro punto de vista, porque al final cuando uno se dedica al cine lo que tiene que desarrollar es un punto de vista propio y esas son ciertas habilidades que no te las da ningún curso de preparación, que se las tiene que dar uno mismo cuando ha decidido emprender este viaje y dedicarse a esta profesión, entonces, realmente, si no tienen nada de conocimientos previos sobre la historia, pues hay libros de historia del cine, está el seminario de apreciación que son puntos de partida y herramientas que les pueden dar una guía sobre qué tipo de cine empezar a ver, qué cosas empezar a apreciar en una cinta, pero es más una cuestión de desarrollo personal, de vocación que de memorización o de alguna otra cosa, ¿no? Básicamente. Muy bien, Moni, pues nos preguntan también qué tipo de preguntas vienen en el examen en la primera etapa, obviamente, pues sabemos que la mayoría de nuestros aspirantes son casi recién egresados del bachillerato o hay también quienes han aplicado que ya traen otra formación. Bueno, pues el examen está compuesto por diferentes áreas del conocimiento, entre ellas, pues destacan historia del cine, tanto mexicano como mundial, historia del arte, filosofía, geografía, física, matemáticas, literatura, español, historia de México, historia universal, entonces yo lo que les sugiero es que se echen un clavado, ¿no? A todos, a todos sus, a todos los materiales que revisaron en el nivel bachillerato y quienes ya tienen una licenciatura, pues nunca es tarde para poder regresar nuevamente a esos, a desempolvar nuestros libros de texto, ¿no? Ahora tenemos acceso a internet, entonces, pues también pueden, tienen tiempo suficiente, creo, para poderse empezar a preparar ahora. Como les decía, bueno, pues el examen de la primera etapa es un examen de conocimientos generales para licenciatura, para licenciatura, en el caso de guión y de producción, pues también es un examen a desarrollar en donde también se les hacen preguntas variadas, no es tan extenso como el de la licenciatura, pero es exactamente igual, tienen estos, el curso de guión y de producción consta de tres etapas, el de la licenciatura consta de cuatro etapas y bueno, pues quienes vayan pasando de una etapa a la otra se darán cuenta cuál es la dificultad de cada una de estas etapas y bueno, pues mucha suerte para quienes vayan a aplicar. En el caso de licenciatura, también al momento del registro aparece un par de casillas en donde ustedes tendrán que elegir una especialidad como ya comentó Moni anteriormente, bueno, la licenciatura tiene dos especialidades, una es la de dirección y la otra es la de cinefotografía. A veces nos hemos encontrado por la experiencia en otros procesos de admisión que la gente cree que si entran diez directores y cinco fotógrafos, pues es más fácil a la mejor aplicar a elegir un área que no es de su interés. Entonces, cuando ya están dentro de la escuela se encuentran con que no hay cambio de especialidad, entonces también por favor no no es una trampa por parte nuestra, es únicamente que ya está aprobado nuestro programa, necesitamos tener diez directores o cinco fotógrafos o seis fotógrafos. O seis fotógrafos. A veces hemos tenido que tener seis fotógrafos y nueve directores. Para el próximo año a la mejor es diferente porque ya les habíamos comentado también que se van a aceptar hasta dieciséis aspirados. en el caso de la licenciatura. Entonces, bueno, pues tengan mucho cuidado y sí que sea el área de su interés. No no se dejen llevar por lo que dicen los malos rumores. Por favor. No, y también particularmente si van para dirección, pues tratar de tener referencias de directores preferidos del tipo de cine que les gusta. Igual para fotografía tener referencias de cinefotógrafos o cinefotógrafas empezar a seguir su trayectoria y su obra porque también son herramientas que les sirven tanto para decidir la vocación como para afrontar estas etapas del examen. Sí. Bueno, pues otra de las preguntas es si existe un límite para poder aplicar al CCC. No existe un límite de verdad. Ustedes, bueno, hay personas que han aplicado hasta tenemos ahí en nuestros archivos y tenemos alguien que aplicó ya siete veces y se quedó en la séptima. Le dio oportunidad desde la primera hasta que fue aceptado de hacer otra licenciatura de titularse y entonces ya entró al CCC titulado y pues hizo cine y está haciendo cine. Entonces, que no se desacuerden apliquen tantas veces sea necesario. Piensen que ese tiempo pues les puede servir para empezar a, bueno, no empezar en muchas ocasiones sino para pues obtener más herramientas y poder ser más fácil su camino en su trayectoria para el camino al CCC. No existe tampoco un mínimo de edad. Tampoco existe un mínimo de edad. Tenemos también perdón, no tenemos un máximo, un mínimo sí porque la mayoría entra pues habiendo cubierto el bachillerato que es de los 18 años en la mente, ¿no? Pero un máximo no. Tenemos ahí algunos alumnos que ya no superan en edad algunas personas. ¿No? Sí. Y pues no existe nunca es tarde para hacer cine. Quien de verdad tiene esa vocación nunca es tarde para hacerlo. Así es. El costo del examen es, tenemos dos, dos costos. Uno es para los aspirantes nacionales y otro es para los aspirantes extranjeros. Para los aspirantes nacionales el costo del examen es de 860. No pueden pagar antes porque también luego dicen es que si pago el examen ya aseguro mi entrada. no, por favor, es un proceso. Vamos a ir yendo poco a poco. Una vez que ustedes se registren y sus documentos estén completos y correctos, nosotros les haremos llevar un correo donde les digamos hemos recibido tus documentos que has atacado, puedes pagar en el banco, les damos el número de cuenta para que hagan el depósito o la conferencia. También les pedimos una vez que hayan realizado sus depósitos no los envíen nuevamente a la liga que les proporcionamos. Una vez que recibimos el pago les damos el visto bueno otorgándoles, bueno, enviándoles por correo electrónico diciendo ya recibimos tu pago, tu número de folio para el examen es este. Entonces, ese número de folio les pido por favor que lo conserven, lo impriman y lo lleven el día que puedan presentarse a realizar el examen. La fecha del examen de admisión para la licenciatura será el día 14 de septiembre. Para guión y para producción, para el curso de guión será el 10 de agosto y para producción será el 11 de agosto. Entonces, no tienen esas fechas de todas maneras que se aparecerán en la convocatoria, pero sí es necesario que las tengan presentes para que vayan viendo cómo se organizan. Ajá. Y, este, y bueno, pues, una vez que ustedes han, bueno, que han sido aceptados, pues, tendrán que, tendrán que realizar el pago de la inscripción en el mes de diciembre. Nos acaban de decir que tenemos hasta el 30 de diciembre para poder pagar el costo de la inscripción. A los aceptados. Ajá, los alumnos que han sido aceptados y la, en la anualidad, cabe mencionarles que el CCC, para los alumnos de nuevo ingreso, recibe la, el monto total de una anualidad. Nosotros no hacemos inscripciones semestrales, la inscripción es anual y el pago también es anual. Entonces, el pago de la inscripción se lleva a cabo en el mes de diciembre. Pueden hacerla desde el momento en que han sido aceptados hasta el 30 de diciembre. Y, posteriormente, en enero, tendrán que pagar el monto correspondiente a la anualidad. Eso es, este, eso es en relación a los costos del examen. Los costos de cada uno, pues, también los podrán ustedes confirmar en la convocatoria. Ya aparecen ahí, aparecerán los montos de a cubrir la inscripción y la anualidad. Quiero hacerles aquí hincapié en que, bueno, pues, estamos pasando por una situación un poquito complicada. Nosotros estamos previendo que el examen de licenciatura del 14 de septiembre se lleve a cabo en la Cineteca Nacional el de guión y el de producción en nuestras instalaciones, pero, obviamente, pues, nosotros tendremos que apegarnos a las disposiciones y a las instrucciones y medidas de seguridad que para esto indiquen las autoridades. ¿no? Entonces, nosotros tenemos previsto así, pero, pues, tenemos que apegarnos a las disposiciones que para ello nos hagan hincapié las respectivas autoridades. O sea, perdón, hay que estar pendiente a través de la página para cualquier cambio, ¿no? En las fechas eso se publicará a través de la página. Es importante que ya muy cerca de la fecha es muy importante que sí estén pendientes porque, pues, nosotros tenemos planeado eso, pero no sabemos cómo se estén comportando o se comporte la situación para esas fechas. Entonces, sí es importante que se mantengan informados, que constantemente estén revisando la página del CCC, que es en donde es nuestro único medio para poder darles información. Y, Moni, pues, también nos preguntan si es posible trabajar y estudiar cuando, en el CCC. Pues, en la carrera de, en la licenciatura, bueno, no, prácticamente ninguna. El cine, como les decía, requiere tiempo completo, entonces, es muy difícil. Si les pedimos que si van a, a decidirse por esta carrera, pues, hay que hacer un cochinito antes porque no es posible trabajar mientras estudia. nosotros impartimos clases todo el día, mañana y tarde y las prácticas, como les decía, son de alrededor de 8 a 10 horas cuando son de rodaje o trabajo con actores, en fin, hay muchísima práctica, hay mucha preproducción y preparación de los ejercicios, se necesita disponibilidad de tiempo completo, la verdad, no es posible trabajar. Es importante que sí lo sepan porque, pues, es una escuela que sí les pedimos un compromiso total, ¿no? Una vez que entran, no, hay que comprometerse y casarse con la escuela y casarse con la carrera, tomárselo muy en serio. Es una gran oportunidad cuando alguien entre a la escuela. Si aspiran, digo, aplican muchos aspirantes cada año, a nosotros nos gustaría poder atender más, pero desafortunadamente no podemos recibir más de 16, 15 y 15 dado las condiciones presupuestales y por otro lado porque al ser una escuela de alta especialidad tenemos que trabajar con esa cantidad de alumnos para poder otorgarles a todos la formación al 100% para que todos los alumnos y alumnas tengan la posibilidad de realizar sus ejercicios, de pasar por la práctica porque el cine no hay otra manera de aprenderlo más que haciéndolo. Entonces, sí, considérenlo. No es posible trabajar y sí se requiere un compromiso completo. Muy bien. Bueno, pues también nos preguntan si el CCC otorga becas y si damos becas a extranjeros. El CCC no tiene, bueno, sí, sí otorgamos becas, existe una beca académica. Esta beca tendrán que ver cuando se publica la convocatoria y estar pendientes de este registro. Sí se otorgan becas a extranjeros, igual, siempre y cuando comprueben que tienen el promedio requerido, que es uno de los requisitos que aparece en nuestra convocatoria. El promedio mínimo tiene que ser de 8.5. deben de comprobar que tienen la asistencia y obviamente pues la participación y el compromiso con el CCC, ¿no? Porque a veces sí tenemos personas que tienen una necesidad económica y empiezan a dejar de ir a clases y obviamente pues eso repercute en sus asistencias, entonces todo eso se considera. Ya les comentaba, ya mencionó Moni en su momento que el CCC requiere de un compromiso presencial, número uno, y que estén pues al 100%, somos una escuela de alto rendimiento, entonces, sí, entrar al CCC es comprometerse a estar en el CCC, a trabajar en el CCC y no se van a arrepentir, se los puedo garantizar. No, y además es una inversión, ¿no? Es recibir una formación completa de alto nivel para poder después dedicarse y vivir de ello, ¿no? Entonces, sí vale la pena entregarle unos años de vida a la escuela. Así es, lamentablemente pues nosotros somos una escuela pequeña y el porcentaje que otorgamos de beca pues es el que nos exige la Secretaría de Educación Pública por un lado, pero por ejemplo para nuestros alumnos del curso de guión y de producción también se les otorga beca a partir del segundo año. Lamentablemente no podemos, no podemos como les decía Moni, somos una institución pública, entonces no podemos que quisiéramos nosotros becar a todos nuestros alumnos, pero eso es un poquito imposible. Entonces, sí es necesario que si tienen el objetivo de entrar a estudiar, pues vayan haciendo su ahorro, ¿no? No es costosa comparación de otras instituciones, no es costosa para nada, pero sí es necesario que, pues que los ejercicios también tienen un costo, entonces que consideren lo que hay que pagar de colegiatura más lo que tienen que invertir en sus ejercicios porque es parte de su formación. Así es. Entonces, también tenemos experiencia de alumnos extranjeros que desde su lugar de origen han tramitado o visto de algún préstamo educativo, entonces si son extranjeros y quieren venir a estudiar al CCC, pues pueden ir viendo esas opciones en su lugar de origen. Y con mucho tiempo, por favor, porque luego están acá y se quieren regresar a hacer algún trámite y a veces eso es imposible. Es imposible. Tenemos aquí ¿más preguntas? Algunas otras preguntas. Ah, nos hacen una pregunta interesante. Si el CCC cuenta con programas de intercambio internacional. ¿Nos puedes platicar un poquito, Moni? Sí, el CCC, bueno, para empezar, forma parte del CILECT y de la PISAL que son asociaciones internacionales que conjuntan a escuelas, a las más importantes escuelas de cine y de América Latina, bueno, de Iberoamérica, la PISAL me parece y el CILECT. Entonces, a través de eso podemos nosotros establecer convenios con algunas instituciones y sí tenemos esa posibilidad de gestionar intercambios que más o menos duran alrededor de un año en el cual se puede ir un alumno nuestro a partir del ¿qué semestre? Después del noveno semestre. Una vez terminando los créditos, ¿verdad? Puede viajar y cursar seis meses a un año en alguna especialidad o área de su interés en otra escuela y nosotros a la vez recibimos también algún estudiante extranjero y este intercambio consiste en que la escuela no le va a cobrar nada al estudiante y eso sí se tiene que hacer cargo digamos de su manutención. Muchas veces consiguen apoyo para los viajes a través de otras instituciones pero sí existe esa posibilidad y realmente nosotros siempre nos abren las puertas con muchas instituciones y por otro lado también me gustaría mencionar que la parte de documental que impartimos en la escuela que es de las más importantes es de las más solicitadas por alumnos extranjeros particularmente por ejemplo hemos tenido muchos alumnos de Alemania y de España y que han desarrollado proyectos muy interesantes dentro del área de documental. Sí, bueno pues esto efectivamente nuestros intercambios están sujetos a la oferta a la oferta que y a la oferta que hagamos con otras instituciones si nosotros recibimos alumnos de Alemania por ejemplo nosotros nosotros podemos mandar a Alemania a esa escuela con la que tenemos un convenio pues podemos mandar a nuestros alumnos interesados en participar como bien decía Moni el intercambio de nuestros alumnos a otras escuelas es concluyendo el 100% de sus créditos al término del noveno semestre y normalmente recibimos alumnos interesados en el curso en el área de documental y en la especialidad de foto entonces siempre se van muy contentos tenemos muchas solicitudes de de estos alumnos que nos han ido que han ido a hablar muy bien del CCC a sus escuelas entonces la demanda sí se ha incrementado en estos últimos años y pues varía cada año cada año es variado podemos recibir alumnos de Alemania podemos recibir alumnos de SCAC podemos recibir alumnos de de Francia hemos recibido de Francia hemos tenido alumnos también entonces y se van muy contentos del trabajo y de lo que reciben por parte del CCC sí se van muy contentos y muy sorprendidos de la experiencia se van hablando muy bien de nuestra escuela ¿tenemos más preguntas? pues creo que ya no nos quieren hacer muchas preguntas entonces este si si estás de acuerdo Mani podemos ir recapitulando sobre todo en estos en lo que los alumnos aspirantes tendrán que presentar ¿no? y los pasos que tienen que seguir entonces primero es pues revisar la convocatoria ver cuáles son los requisitos que que la convocatoria nos está solicitando reunir los documentos requeridos obviamente pues estos documentos tendrán que estar digitalizados en en una resolución de no mayor a 5 megabytes porque luego están muy pesados y el sistema los rechaza entonces este es importante por favor que cuando hagan el registro estén pendientes de su correo porque a veces creen que ya hicieron el registro y que ya en automático este les vamos a mandar la siguiente la siguiente parte y nos hemos encontrado en muchas ocasiones que a veces este no no subieron el documento como se como se solicita en la convocatoria se lo rechazamos y luego nos hablan para reclamarnos es que yo subí mis documentos y nunca me dieron respuesta pues es que también nunca revisaron el correo en donde les decimos en automático el sistema genera cuando algún documento no está correcto en automático el sistema genera el rechazo y les dice el motivo por el que no se fue aceptado ese documento y les pedamos la opción a que vuelvan a subir el documento que no estaba correcto o que le faltó algo porque a veces les toman una foto y es ilegible entonces les tenemos que decir por favor tienes que volver a subirlo en estas características para que el sistema pueda pasar a la siguiente etapa entonces sí son varias etapas una es obviamente primero ver la convocatoria hacer el registro el registro perdón subir los documentos como nos está solicitando esperar el correo de que ha sido aceptado y que puedes realizar el pago subir el pago igual al sistema esperar la generación de un número de folio que es el que se tendrá que con el que se tendrá que presentar a cada una de las etapas acompañado de una identificación oficial por supuesto no olviden contar con pues con una computadora porque a veces lo quieren hacer desde el teléfono y luego falla o se traba y ya no les deja entonces nos tienen que estar hablando y ahora pues no tenemos este no estamos en el CCC seguramente para que se lleve a cabo el registro a lo mejor todavía no vamos a estar ahí entonces es bien importante que si las indicaciones y cualquier cosa nos avisen por correo electrónico que tuvieron alguna falla o algún problema entonces contar con un escáner con internet con una cuenta de correo electrónico para que puedan desde ahí enviar la información o recibir más bien la información que nosotros les estemos dando al momento de validar su registro pues realizar el pago y enviarnos su comprobante y obviamente después de que hagan presenten las primeras etapas del examen pues estar pendientes de los resultados que se publican únicamente en la página del CCC nosotros el día del examen les estaríamos indicando cuándo es la fecha en la que se va a hacer el primer reporte de los alumnos que los aspirantes que han sido aceptados a pasar a la siguiente etapa y así sucesivamente hasta llegar a la última y también pues obviamente cuando los alumnos ya haya los aspirantes hayan sido aceptados en la misma página publicaremos los resultados de quien ingresarán en enero 2021 al CCC déjame ver si hay más preguntas ah sí hay una pregunta en donde dice que si es obligatorio saber inglés nosotros pedimos un documento comprobatorio pero sí les sugerimos que tengan conocimiento y dominio del idioma porque hay material que se ve únicamente en inglés o en algunas ocasiones tenemos conferencias o masterclass y que son que son en inglés entonces no les exigimos un documento comprobatorio pero sí este es recomendable recomendable que tengan el dominio del idioma inglés creo que ya no tenemos creo que ya no tenemos más preguntas hemos agotado ya este todas las inquietudes de quienes nos escribieron al correo o quienes ah creo que ya viene una pregunta espera deja que que la pongan nuestro nos preguntan ¿cuánto cuestan los ejercicios que hacen los alumnos? bueno nos dicen ¿cuánto cuestan los ejercicios que hacen los alumnos y si el CCC da un apoyo económico? no se da un apoyo económico como tal el CCC lo que aporta es toda la infraestructura es decir aporta el equipo el material tenemos un foro tenemos toda la infraestructura para que ese corto sea realizable ya si el alumno quiere aportar de su bolsa alguna cosa como para no sé el catering algunas cosas de decorado etcétera lo puede hacer pero no no es que el CCC les dé dinero para hacer los cortometrajes y bueno pues el costo es muy variado a veces hay ejercicios que son muy ambiciosos y esto y bueno pues eso eso lo lo valora el alumno entonces nosotros no tenemos un límite para decirles únicamente tiene que costarte esto o un máximo es de acuerdo a las posibilidades del alumno de acuerdo al ejercicio que se vaya a realizar entonces este pues no no tenemos un monto exacto para poder decir el costo es este pero obviamente siempre se tienen que apegar al reglamento y a los parámetros que la escuela establece para la realización del ejercicio porque también el objetivo es que puedan cumplir la narración de una historia con cierta duración de tiempo con algunas condiciones que para el grado académico se establecen otra pregunta que nos hacen es donde si les da un presupuesto donde si les dan un presupuesto para apoyar a la producción me parece que en la parte de tesis pero para no equivocarme me gustaría si tienen más inquietud sobre la pregunta que nos escriban para poderla contestar como con certeza pedir apoyo al área de producción si es en la tesis en donde si se les brinda donde si se les brinda un apoyo a lo mejor puede ser un apoyo simbólico porque lo que les decía es dependiendo de cada producción pero si es en la tesis en donde el CETES puede brindar además del equipo puede brindar un pequeño apoyo ¿Qué criterios se toman en cuenta en la entrevista? Muy bien ¿Quieres decir? Si quieres tú si quieres comentarlo y yo voy a otra Bueno en la entrevista lo que se pretende es conocer al al y al aspirante se hace un poco la recapitulación de las etapas anteriores se le cuestiona sobre alguna pregunta en particular de alguna de las etapas nos interesa por ejemplo conocer sus gustos personales en cuanto a cuestiones cinematográficas ¿Cuáles serían sus aspiraciones? ¿Qué tipo de historia les gustaría contar? Un poquito como calar el carácter y la seguridad que tiene para realmente afrontar esta carrera que como les decía pues es bastante difícil y sí conocer básicamente como sus inquietudes de viva voz ¿No? Que nos platiquen un poquito ¿Cuáles son? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué quieren hacer cine? ¿Qué es lo que les mueve desde dentro para querer dedicarse a esto? Básicamente Y también nos preguntan si es verdad que el CCC tenga preferencia ¿No? Este de tener alumnos estudiando ahí que son hijos de maestros o de directivos o de algún personaje dentro del medio No para nada No muchas veces sucede que ingresa es como no sé pienso en el ejemplo de un dentista ¿No? Como mi dentista por ejemplo que toda su familia es de dentistas ¿Por qué? Porque él creció en ese medio entonces de alguna manera cuando creces cerca de esto pues te familiarizas más ¿No? Puede ser que te sea más natural la aproximación al cine muchas veces si hay hijos de maestros o de cineastas ¿Por qué? Pues porque eligieron el mismo camino que el papá igual que el hijo del abogado igual que no es que exista ningún tipo de preferencia y de hecho hay casos de hijos de docentes de cineastas que no han entrado la primera vez ¿No? Que han sido rechazados entonces no yo no considero que haya ningún momento ese tipo de preferencia Bien pues creo que aún no hemos agotado el tiempo pero nosotros ya no tenemos más información tampoco hemos recibido ya más preguntas creo que todas las preguntas que nos han hecho a través del correo a través de las redes y todo esto las hemos las hemos tratado de responder ajá y si pues queda alguna duda estamos a sus órdenes en el correo de admisión arroba el cc nos fuimos por un momento se perdió la señal creo bueno a mí me gustaría un poquito recalcar el tema de todas estas charlas que sí considero importante que digamos con estas charlas abrimos o empezamos un foro importante de diálogo sobre las mujeres cineastas ¿No? desde el quehacer cinematográfico de que iremos avanzando sobre las directoras las cinefotógrafas las guionistas las productoras en este caso nos tocó a ti y a mí que estamos como en la parte de la educación cinematográfica que tiene un papel muy importante si quiero hacer el énfasis en que es importante para nosotros ahora atender este asunto me gustaría también invitar a toda la gente que nos escucha a que se acerque a ver las cuestiones que ha hecho el CCC a que se acerque a conocer la carrera de las directoras mexicanas jóvenes que están haciendo cosas increíbles tanto directoras como fotógrafas ¿No? como el trabajo de Tatiana Hueso de Luciana Kaplan en la parte documental de María José Seco de Dariela Lundow de Diana Garay en cinefotografía de Mariana Chenillo que la tuvimos hace poquito de Fernanda Valadez es decir hay hay mujeres muy importantes que están abriendo ahora este camino que creo que es importante seguirlas conocer su obra a mí me da mucho orgullo que hayan salido de nuestra escuela y quiero que las consideren y que se motiven al ver sus carreras ¿No? que es importante hablar del cine de mujeres no no es exclusivo para que las veamos lo veamos las mujeres pero es importante escuchar la voz de las mujeres en el cine es importante ver la mirada femenina en el cine y pienso que si tenemos que apoyarlo y la manera de apoyarlo es mirando el cine compartiéndolo opinando y bueno afortunadamente a través de las redes y de las plataformas tenemos ahora mucho más acceso a muchos materiales entonces aprovechemos la oportunidad y aprovechemos este tiempo de confinamiento también para empaparnos y particularmente a los aspirantes y a las aspirantes que quieren hacer el examen pues es un buen momento para empezar a explorar más del cine mexicano más de de los jóvenes y jóvenes creadores creadoras y de empaparse de toda esta información y motivación que les va a servir también para sentirse más seguros y seguras en el examen de admisión tienes toda la razón Moni pues este es un espacio que el CCC está abriendo sobre todo aprovechémoslo tenemos tuvimos una la primera una de nuestras primeras charlas con creadoras cinematográficas con realizadoras fue la de Ángeles Cruz con Tania Castillo que pues por cuestiones de fenómenos naturales no no pudo transmitirse como nos hubiera gustado transmitirla entonces esta esta plática la vamos a poder retomar una vez que ya las contactamos entonces seguramente esténse atentos a nuestras a la información a nuestras redes que ya les estaremos informando el día en que se va a llevar a cabo que seguramente será algún miércoles quizá dentro de una o dos semanas pero eso ya se los estaremos confirmando una vez que ellas sobre todo Ángeles Cruz nos pueda decir estoy aquí en la Ciudad de México ya no estoy en Oaxaca en donde tuvo todo este problema entonces este pues nosotros les estaremos informando y pues también como ya bien lo comentabas pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes que vean que puedan ver nuestros cortos en YouTube que pues que se interesen por el cine y muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que no sea esta la única vez o la última vez que nos acompañan hay muchas sorpresas en este espacio muchas gracias y buenas noches muchas gracias gracias Angie buenas noches buenas noches moni gracias 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 Gracias.